El rap para nosotros es una forma de vida básicamente, o sea, vivimos rap y desde que te levantas hasta que te acuestas ya no te puedes Ser rap de 4 a 7 de la tarde Siempre, o el 29,9% de los casos, suele venir de sitios pues eso, normales, desde barrios obreros, tío, a barrios humildes y de gente que simplemente quiere contar sus experiencias y su vida Creo que mola porque al final estamos todos de gustos diferentes, vidas diferentes, contándonos por la música No sé, yo creo que es lo más guay que pueda haber, para un viernes, tío, por la tarde y sobre todo cuando hace frío, en vez de estar en la calle, tío, en el parque cogiendo frío, tío, y con las manos congeladas Y luego además que la gran mayoría de las iniciativas hacen al final en el centro y como que no es muy, joder, al final la gente de los barrios también tiene derecho a no tener que coger su cercanía Súper bien, o sea, yo cuando leí que era un centro cultural no me lo esperaba para nada y hemos llegado aquí y está todo bien organizado, pues me ha parecido genial La que sea gratis atrae a gente que en realidad hay gente que no se lo puede pagar y sobre todo Vallecas siempre ha sido un barrio que ha acogido a todo el nuevo movimiento y es un movimiento que está pegando ahora La música es algo que tiene que estar en las manos de todo el mundo porque es una ayuda Sobre todo yo esto lo veo como para los mismos chavales que han salido del barrio, que han podido triunfar, dar una motivación a los demás para que salgan de ahí, ¿sabes? Me parece interesante cuando se hacen cosas que son gratis para la pena, ¿sabes? y que se usa el dinero público de la gente para cosas guays Ahí sí que ya no hay excusa, ¿sabes? Ya lo tienes enfrente, tío, pues disfrutarlo